Buenas noches, también en casita, con esto del COVID-19. Qué gusto saludarte. Hola, hermosa. Hola. Ahí está, Miriam. Qué gusto saludarte a ti y a tu público aquí desde casa, a través de Multimedios Televisión. Un placer tenerte aquí en este programa, Miriam. Y, pues, digo, abusando de nuestra amistad y nuestra confianza. Cántanos algo, por favor. Les voy a cantar uno de mis más recientes sencillos. Se llama Basta, del maestro Carlos Macías. Y espero que la disfruten. Pero, por supuesto, que nos va a encantar ese tema que está excelente. Y ustedes en casita lo van a disfrutar. Te dejo y te voy a presentar con bombo y platillo. Ella es Miriam. ¡Bravo! ¡Échale! El miedo que al principio dije que daría todo solo por amor. Pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó. No sé quién era más cobarde sin tu indiferencia o mi resignación. Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura. Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños que no puedo más. Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no cuesta el alma Te abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas Basta, basta, basta Sé que es como ese amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde sin tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no cuesta el alma Que abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas Basta, basta, basta 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 De llorar Basta De llorar